Varias juntas de vecinos del municipio de Santo Domingo Este rechazan de manera categórica la gestión del alcalde Francis Peña y una posible repostulación suya al mismo cargo. Un alcalde, ya que califican como funesta la gestión que ha desempeñado en la zona durante seis años. Vamos. Que lleven a cualquiera que sea, menos que no sea el acuerdo de... ¿Y cuál es el...? El que sea... ¿Y cuál es el partido? Los comunitarios hicieron un piquete frente a la Casa Nacional del PLD, donde fueron recibidos por el vocero de esa organización política, Héctor Olivo, a quien le advirtieron del peligro que corre el PLD si negocia la alcaldía de ese municipio.